Así es compañeros, en el estudio, saludos a la población hondureña. Bueno, lamentablemente hace algunos minutos se ha registrado un hecho violento donde un ciudadano que respondía con el nombre de Concepción López, originario de la aldea El Paraíso, siempre acá en el municipio de Omoa, ha sido ultimado luego de recibir varios impactos de bala, mientras él conducía en una unidad de transporte que hace el recorrido por todo el municipio de Omoa. Ha sido en esta parada de bus, podemos mostrar en este momento, donde fue ultimado, esta unidad de transporte estaba parada a esta hora de la mañana, acá haciendo la respectiva parada aquí donde se suben y bajan vecinos y desconocidos, ultimaron a este caballero, repito el nombre, Concepción López, que era originario de la aldea El Paraíso. Bueno, llegaron hasta este punto las autoridades de la policía, hicieron el reconocimiento cadavérico y han tomado la determinación de entregarle el cuerpo a sus parientes, que lo han trasladado hasta los sectores donde es el residente para su inmediato velatorio. Se desconoce hasta esta hora de la mañana cuál ha sido el motivo por el cual han ultimado a este ciudadano, en este sector de la aldea de Tegucigalpita, en el municipio de Omoa. Compañeros, imágenes de Mars Bet Orellana, volvemos con ustedes hasta los estudios en Tegucigalpa. Gracias.